En el Parque Conmemorativo de la Inflexión se rindió homenaje a las más de 46 mil víctimas que sufrieron las consecuencias en la época del narcotráfico y terrorismo, infundido por el cartel de Medellín. Con rosas, música y relatos, familiares y fuerza pública se congregaron en el Parque Inflexión con la finalidad de conmemorar a las víctimas del conflicto armado. Este evento es un encuentro por la vida, la reconciliación, el perdón en el marco del detenido desaparecido, donde buscamos los desaparecidos no solamente de la sociedad civil, sino de la rama judicial, de la fuerza pública, policía, ejército y todas las entidades que se han también desaparecido. El parque, donde antes se encontraba el edificio Mónaco, rinde homenaje a las víctimas asesinadas y desaparecidas en la época del narcoterrorismo. Me siento muy orgullosa de estar aquí en este espacio, un espacio que primero le teníamos el pavor y hoy ese pavor se ha convertido en amor por las víctimas. Las víctimas de Pablo Escobar, una lástima que no estén aquí, pero nosotras somos las más llamadas a estar en esta reunión tan importante, en este homenaje. Veteranos de la fuerza pública de Medellín se unieron a este tributo con mensajes de resiliencia y amor. Hoy vamos a hacer la entrega de este corazón, que es un corazón blanco, porque cuando hay un corazón blanco es un corazón que tiene, que está saludable, que es un corazón que inspira, que es un corazón que es sana y que podemos sembrar con corazones sin ira, sin odio, sin rabias y así podemos dejar generaciones que no solamente sirvan, sino que también construyan un camino a la reconciliación. El objetivo de esta celebración es contribuir a la paz y avanzar hacia el perdón, la verdad y la reparación. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.